La General Leña Fútbol Club será uno de los 57 equipos que participarán este año en el Campeonato Nacional de Primera División de Liga Aficionada de Linafa 2020-2021. El cuadro está dentro del grupo de la Zona Sur, donde se enfrentarán a cinco equipos. El inicio del torneo y la forma aún no está definido. Estamos en el grupo de la Zona Sur, donde va a tocar jugar con Municipal Cotobrus, Aguabuena FC de Zabalito, Golfito Zona Sur y Osa FC y Deportivo Cambute, que son del lado de Quepos. Y bueno, nosotros de acá salen dos clasificados a las eliminatorias a nivel nacional, que van buscando el ascenso a la segunda división, Liga de Ascenso. Entonces, este año el torneo de Linafa cuenta con torneos de apertura y clausura. Lo que están manejando es el formato por el asunto de la pandemia, que está afectando ahorita al mundo entero el COVID-19. Entonces, ahorita la gente de administración de Linafa, bueno, está manejando lo que es el formato, a ver si se juega en un solo estadio, a una sola ronda y todo eso. Pero eso lo vamos a tener informados los próximos días. Este es un equipo que nació en el 2018. La Generaleña Fútbol Club. Iniciamos el equipo en el año 2018, donde comenzamos jugando torneos de barrios, de los pueblos. Y bueno, ahí fuimos incorporándonos poco a poco. Y luego jugamos en el 2019 la tercera división, acá en la región número 6 de Pérez Celedón. Y bueno, ya este año vamos a participar en la primera división de Linafa, que es la Liga Nacional de Fútbol Aficionada. Es como la tercera división oficial acá en el fútbol de Costa Rica. Iniciamos este proyecto para darle oportunidad a todos esos jóvenes de nuestro cantón, gente de los diferentes pueblos que siempre tienen esas ganas de jugar fútbol, que siempre sueñan en grande, que quieren tener oportunidades. El proyecto busca apoyar a los jóvenes de diferentes comunidades. Entonces iniciamos este proyecto para incorporar a todos esos jóvenes de los diferentes pueblos. Tenemos chicos de Pejiballe, Cajón, San Pedro, del lado de Rivas, Páramo, Barú, del centro de San Isidro. Yo creo que tenemos jugadores de todas las partes de nuestro cantón, que la idea es que todos jueguen con nosotros para que ellos se muestren, para que jueguen fútbol a un poco más profesional. Entonces para eso creamos lo que es este proyecto y bueno, ha funcionado muy bien, porque bueno, gracias a ellos vamos a participar en el torneo de la primera división de Linafa, que se juega al nivel nacional, donde ya tenemos una estructura bastante amplia. Motivan a más jóvenes a formar parte y al comercio a sumarse a la iniciativa. Nosotros queremos invitar a todos los jóvenes, porque nosotros nos identificamos como la generaleña fútbol club, el equipo de los jóvenes, el equipo de la juventud, queremos darle la oportunidad a todos esos jóvenes que quieran ser parte. Tenemos estructuras de ligas menores, tenemos una U15, tenemos una U17, una U20, una U23 y la tercera división. Y bueno, el equipo que va a representar en la primera división. Así que nosotros queremos invitar a todos esos chicos que se unan a nosotros, que sean parte de la academia, las diferentes categorías, porque aquí estamos dándole las oportunidades a todos y también al comercio de Pérez y León, que nos apoye, que nos ayude con patrocinios, porque es un torneo, es una estructura muy bonita que es para ayudar a todos los jóvenes. El equipo lo encuentran en Facebook como Generaleña Fútbol Club.